Diccionario. Arroba diccionario. Desnacionalizado se refiere a la acción o Estado en el que una entidad, empresa o recurso que anteriormente pertenecía o estaba controlado por el Estado pasa a manos privadas, es decir, se privatiza. Este término suele emplearse en el contexto económico o político, cuando un gobierno decide transferir la propiedad o gestión de ciertos bienes, servicios o industrias al sector privado. La desnacionalización puede ser parte de políticas económicas que buscan fomentar la inversión privada, reducir la intervención estatal o mejorar la eficiencia, aunque también puede generar controversias en cuanto a la pérdida de control público sobre recursos estratégicos.